Toda una protagonista, la principal defensora del INAI, al menos yo me atrevo a decirlo públicamente a nivel nacional en todos los espacios, ha sido Norma Julieta del Río Venegas, comisionada justamente del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Y la tenemos en entrevista esta tarde. Norma, qué gusto saludarle. Vamos a retomar la comunicación con Norma Julieta del Río Venegas, ya le mencionaba, y bueno, lo del IFETE y COFES habrá que ver cuál es la situación, retomo este tema, respecto al Tratado de Libre Comercio y si se debe legislar, obviamente, para poder fusionar estos dos organismos. Creo que ya la tengo en la línea. Norma Julieta, buena tarde. Hola, Michi, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por atender esta entrevista. Y bueno, la veíamos en las últimas horas con toda la decisión de las cámaras, apelando a que se le dé una última oportunidad al INAI, o al menos hay una ruta para defender el trabajo que hace de transparencia. Sí, bueno, nosotros después de conocer esta ruta, esta aprobación de esta iniciativa, ahora pasa a la Cámara de Senadores. Entonces, bueno, nosotros tenemos que seguir apelando hasta el último minuto, no se vale tirar la toalla, como dicen. Sabemos que es muy difícil, es una aplanadora esto, pero bueno, vamos a seguir en el ánimo de la reflexión, de que entiendan que hay muchas cosas, que el INAI no es de un plumazo, que hay muchos trámites, hay muchas cosas de ahí, hay 845 personas que laboran y son 845 familias, y en fin, pero vamos a ver qué pasó el martes en el Senado y esta ruta que lleva a esta iniciativa. Ese es uno de los temas que no se ha abordado, porque obviamente nos hemos concentrado, Norma Julieta, en los trabajos, la información que se tiene a través del trabajo del INAI. ¿Se ha planteado una solución, así como lo hizo en su momento la presidenta o los presidentes de las cámaras, respecto a los trabajadores del Poder Judicial? No estoy comparando, pero el hecho de que muchos adelantaron que mucha gente se quedaría sin trabajo. ¿Se ha planteado alguna posibilidad ahora, después de la votación del Senado? ¿Qué va a pasar con esta cerca de mil familias? Nosotros, cuando hablamos con la secretaria de Gobernación, Rosa Issa Lanza, muy clara con nosotros, al preguntarle la inquietud, y dijo, vayan y díganle al personal que no habrá problemas, que el personal será intocable, los que se van a ser los condicionados, la presidenta de la República también me lo dijo a mí, en un encuentro que tuve con ella, dijo que el personal no tiene problema, y bueno, yo espero que cumplan la palabra, porque el personal es un personal técnico, capacitado, especializado, y pues también hay incertidumbre, y no solo en el INE, en los 32 estados, porque son 32 organismos garantes locales que desaparecen, entonces son miles de personas, entonces ojalá y así sea, entonces por ese lado el personal será muy bueno que se quedaran con el personal, y en nuestros temas, pues ellos traen un poco de confusión en estas leyes secundarias que van a realizar, pues el tema es orientarlos, porque creo que primero, con esa parte va a estar muy difícil que la gente pueda creer en eso, y segundo, pues hay temas pendientes ahí como la plataforma. Así es, al mismo tiempo compartían en la última conferencia donde se habló el tema de esta área especializada en corrupción que manejará el mismo gobierno, es decir, ¿todas estas personas se moverían a esta área que mencionaba que adelantaban las autoridades para trabajar estos temas, Julieta? Pues en una primera instancia, pues sí, se supone que, yo me imagino que como está la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aquí en México, que tiene varias áreas descentralizadas, la Función Pública también tiene, yo laboré hace 15 años ahí en la Secretaría de Función Pública, en la Avenida Insurgentes, y había varios edificios alternos, seguramente el edificio del INAI simplemente es un cambio de placa, quizá, y le pongan afuera una subsecretaría y ahí sigan, ¿no? Que eso sería muy bueno, pues mira, ya con esta aferración de quitar estos derechos, porque dicen, siguen los derechos, bueno, para nosotros los quitan, porque meterlos a tu casa y ser juez y parte, porque el INAI lo que es, es un árbitro, cuando no te entran la información, dice la Presidenta, que van a ser muy transparentes, pues yo le apuesto a que le vaya bien a la Presidenta y que de verdad sean, porque el miércoles todavía resolvimos 400 negativas, y el próximo pleno de la semana que entra son otros 400, entonces, pues alguien le está mintiendo a la Presidenta, ¿no? Este, alguien no le está diciendo la verdad, porque sus sujetos obligados no entregan la información. Justo ese tema, Iván, o no, Julita, porque, bueno, se habla de la cantidad de documentos e información que están en peligro, obviamente, de perderse la información que estaría, pero en todo caso, se verían ustedes obligados a entregar ya al gobierno oficialmente toda esta información derivada de investigación, donde se revela, pues, mucha información conveniente e inconveniente para muchas personas o muchos funcionarios también, o muchas áreas del gobierno, de también la pasada administración y otras administraciones, no necesariamente de Morena. Sí, no, bueno, es desde el inicio, desde el 2003 que nació esto, está ahí, en esa base de datos que es la más grande del país, que me toca coordinar, ahí cada comisionado tiene una tarea, a mí me tocó esa tarea, si se cae, la levantamos y todo, pero nunca han hackeado la plataforma, y este tiene 14 mil millones, cerca de 15 mil millones, 14 mil 980 millones de archivos, y cada archivo tiene el número de datos, entonces, no vamos a debatir por la plataforma, la plataforma ni es de ellos, ni es de nosotros, es de México, y la información que contiene ahí es pública, o sea, solo la confidencial en el tema de datos personales, pues eso sí habría que esclarecerles, quién le va a dar el tratamiento y cómo, y hacerle el acta correspondiente, tampoco nos vamos a pillar con ellos, pero asuman su responsabilidad, ¿no? Bien, pues yo le agradezco mucho a Norma Julieta del Río Venegas, comisionada del INAI, falta, como bien lo mencionaba el Senado, ya veremos qué respuesta, y si así nos permite seguir esta charla con usted, para seguir analizando y debatiendo este tema. Claro que sí, Michelle, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por esta entrevista, ya escuchó usted, y ya escuchó usted, ya escuchó usted, ya escuchó usted,